Bueno, pues esta es la cara que se me queda después de echar incluso lágrimas siempre que termino con uno de mis grupos de tu diario Dorado 90 días acabo de finalizar el ciclo con unas mujeres maravillosas que han estado en este grupo y me llevo, es que me produce tantísima emoción ver pues el entusiasmo, las palabras les pregunto qué ha supuesto para ellas cuál es la revelación más importante que se llevan y os puedo decir cosas como que sienten que el poder está en ellas que son capaces de conseguir lo que se propongan que han recuperado la ilusión que han aprendido a que se tienen que querer ellas mismas y quitarse del medio de su propio camino otras personas que me han contado como han dejado de sufrir incluso dolores físicos por miedos que arrastraban, que le producían esos dolores y al trabajarse en ellas han dejado de sufrir dolores físicos y ahora mismo miran la vida con ilusión están atrayendo muchas cosas con la ley de la atracción esta persona en concreto y está determinada a seguir atrayendo y a crear la vida de sus sueños me decía, me comprometo y sé que lo voy a conseguir a cumplir todos mis sueños porque es como que ya estoy en el camino y bueno, pues en general todas están atrayendo practicando muchísimo la ley de la atracción sabéis que soy una apasionada de ella y que es una parte también muy importante de la que trabajamos en el curso y bueno, es que me emociona mucho me emociona mucho que en un momento determinado pues estas personas o el resto de personas que me conocéis quizá a través de una clase que dais el paso que decidís pertenecer a uno de mis grupos que decidís invertir en vosotras y daros esta oportunidad y para mí no tendría ningún sentido si luego no hubiera esta respuesta pero cuando se siente el agradecimiento de corazón cuando sientes que de verdad estás ayudando es que es maravilloso no puedo decir otra cosa es realmente maravilloso hoy mismo recibía también una fotografía de otra chica que estuvo conmigo y ya finalizó hace unos meses y me enviaba una fotografía de un tatuaje que se ha hecho con unas manos así en oración y con la palabra namaste y me agradecía que sin saber nada del desarrollo personal empezando casi de cero en estos temas pues aquellos 90 días que dura mi acompañamiento en el programa le cambiaron tantísimo que era una forma de agradecerme todo lo que había supuesto ese cambio en su vida y bueno pues es que ¿qué puedo decir? llevo todo el día llorando junto con todo lo que lloré en el evento y qué bonito es cuando uno llora de forma consciente de vivir hoy ha sido también un día para mí muy emotivo les contaba también a mis chicas de este último grupo que hoy he hablado con una persona que también me ha bueno pues me ha transmitido mucha emoción y es una persona que está atravesando una situación complicada que me ha contactado por Facebook porque bueno me conoció y iba buscando un poquito de ayuda de curiosidad de quién la puede ayudar una mujer joven que está atravesando un periodo de enfermedad una enfermedad dura con bueno pues cáncer y un cáncer extraño que hay pocos casos y que además tiene metástasis y sin embargo transmite una fuerza increíble hay personas que son lecciones de vida y ella está determinada a seguir avanzando y me ha dicho algo que me ha encantado y que también ya lo comparto con vosotros porque creo que esto es lo que hay que recordarse diariamente me ha dicho ese fin de semana me voy con una amiga a Italia estoy apuntándome a todas las escapadas que puedo porque quiero vivir y aunque me someta a quimioterapia y me pase unos días mal llega el viernes y me voy porque quiero vivir y me voy a apuntar a todo lo que surja a todo este tipo de escapadas y a todo lo que realmente quiero hacer porque pues eso porque quiero vivir y de verdad es que de esto va la vida de vivir de sentir de lanzarnos de darnos la oportunidad yo siempre digo que en mi caso todo lo que me sucedió fue una oportunidad de vivir de verdad agradezco cada día el haber pasado esa etapa difícil y complicada y dura de mi vida porque ahora mismo estoy viviendo así viviendo en mayúsculas y sentir que estoy ayudando a otras personas a que lo hagan es que para mí no tiene precio necesitaba compartirlo con vosotros y espero que os inspire sobre todo a trabajar en vosotros no con quien sea con quien nos despierte esa sensación de venga voy por aquí como os decía en otros casos leyendo libros viendo vídeos apuntándoos a cursos ya no os digo los míos da igual a los que sean a las personas que vosotros veáis y digáis a mí esta persona me inspira y creo que me puede enseñar algo positivo pero de verdad de verdad de corazón cada día tengo más claro que la mejor inversión es la que hacemos en nosotros mismos y esa inversión no solo cambia la vida nuestra sino la vida de todas las personas que tenemos alrededor así que comprometeros con vosotros yo les pedía a mis chicas este compromiso con que os vais a comprometer cada una se ha comprometido con ella pues a seguir avanzando en ella cumplir aquello que desean y yo os animo a que hoy hagáis el compromiso de venga voy a poner de mi parte para empezar a hacer que las cosas cambien porque hasta que tú no pongas de tu parte no va a haber nada que cambie seguirá pasando siempre lo mismo os envío un beso muy fuerte disculpadme que soy una llorona y salgo por aquí llorando o emocionada muchas veces pero creo que en estos momentos también una persona está muy conectada y así es como me siento en un estado ahora mismo de conexión profunda y creo que también es importante transmitir mensajes pues desde esta vibración porque todo es vibración un besito muy grande que no te hagan pero ya no me hagan la persona todas las cosas y no te hagan sin embargo Gracias.